Pero que pasa otakus de la historia? Este vídeo es la parte 4, la última parte de la segunda guerra mundial Por fin acabamos este vídeo y acabo yo con el duro trabajo que es editar estos vídeos Porque el vídeo en total aunque no parezca son 25 minutos Y es una barbaridad estar editándolo porque hay que poner una animación Bueno, en fin, que no he venido a dar pena Espero que lo disfrutéis el vídeo Y también quería decir que dentro de poco es mi cumpleaños Y me van a dar una webcam y un croma con lo que podré aparecer en los vídeos por fin Sin la cara, claro, pero aparecerá en los vídeos Y la calidad del canal creo que va a subir bastante Y me lo voy a currar mucho Así que yo estoy muy ilusionado bastante con eso También decir que me estoy planteando hacer shorts, youtube shorts De cosas de historia Que algunos serán sacados de los vídeos para ahorrarme trabajo Pero la mayoría van a ser de cosas de curiosidades o datos nuevos Para que los podáis ver Porque bueno, así me dan más visibilidad a los shorts ¿Qué pasa? Dios, los shorts lo ve más gente Por eso lo hago, me gusta el dinero Dentro vídeo Un pequeño recordatorio otra vez Lo último que había pasado es que los nazis se comieron un engaño en Calais Y desembarcó la Normandía Y toda una movida de Italia Mirar el final del vídeo Pero bueno, para recordarlo nada más El avance de aliados es incontenible No tardan en llegar a París y liberarlo el 25 de agosto de 1944 Cuando los aliados cruzan la frontera germana Los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas El 16 de diciembre de 1944 Copiando lo que habían hecho a principios de la guerra Que no surte efecto y son derrotados el 25 de enero de 1945 En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen Las acciones de los kamikazes japoneses Soldados que estrellaban sus aviones contra los barcos estadounidenses Solo retrasan la ofensiva estadounidense En el 27 de enero de 1945 El ejército rojo llega al campo de concentración de Auschwitz en Polonia Y libera a 7.600 prisioneros judíos La opinión pública empieza a conocer los horrores del holocausto judío Y su verdadero alcance A partir del 26 de febrero de 1942 Los nazis ejecutaron un plan llamado la solución final En el que a todos los judíos que antes habían humillado Confinado en guetos, barrios de los que no podían salir E impuesto muchas limitaciones Los mandaron a campos de concentración Construidos para obligarles a trabajar sin parar A cambio de una miseria de comida Y también asesinaron a muchos Llevándolos a las cámaras de gas o a los hornos O simplemente disparándoles por odio Para luego convertir sus cuerpos en ceniza Y echarla por la chimenea Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi Aquí usa un minuto de silencio En honor a todos los judíos que murieron en los campos de concentración En total, todas las personas que murieron en los campos de concentración Fueron 11 millones Ya que 6 millones eran judíos Pero 5 millones eran de otros De otro tipo que también mandaban a los campos Como comunistas Soldados de los otros bandos Discapacitados Los aliados esquizofrénicos negros Entre el 13 y el 15 de febrero de 1945 Los aliados realizan el bombardeo de Dresde en Alemania Uno de los mayores bombardeos sobre población civil de la historia Resultando destruida casi toda la ciudad El 16 de abril los rusos llegaron a Berlín La capital alemana E iniciaron la batalla de Berlín La última batalla de la segunda guerra mundial en Europa Que acabó con una victoria aliada el 2 de mayo La ciudad fue defendida por niños, niños soldados Mujeres y veteranos de la primera guerra mundial Unos días antes, el 28 de abril de 1945 Se fusila a Mussolini Y el 30 de abril se suicida a Hitler En su búnker Cuento a su esposa Eva Braun Finalmente la niemania nazi se rinde incondicionalmente Ante los aliados El 8 de mayo de 1945 Y termina la segunda guerra mundial en Europa Pero no hay que olvidarse de que la guerra continúa en Japón El 22 de junio de 1945 Los estadounidenses ganan la batalla de Okinawa En Japón En la que los nipones demuestran su gran honor y fuerza También se libró la batalla de Iwo Jima en Japón Y acabó el 26 de marzo de 1945 Con la victoria estadounidense Un grupo de soldados americanos Clavaron una bandera de Estados Unidos En la cima del monte Suribachi Durante la batalla de Iwo Jima Y la foto de los soldados sosteniendo la bandera Se volvió muy famosa Y se convirtió en un símbolo de orgullo americano De hecho, esa foto se volvió tan famosa Que hay una película sobre la batalla de Iwo Jima Que la portada tiene esa foto Si la queréis ver se llama Banderas de nuestros padres Aún así, el imperio de Japón no se rendía Por lo que Estados Unidos Detonó dos bombas atómicas Armas nucleares que eran la primera vez que se veían Y que se fabricaban, claro Sobre las dos ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki El 6 y 9 de agosto de 1945 Respectivamente Asesinando y masacrando con las bombas A cientos de miles de civiles japoneses inocentes Esto se consideró como uno de los mayores crímenes de guerra De los aliados El 14 de agosto Japón se rindió Y oficialmente acabó la segunda guerra mundial Dejando una media de 60 millones de muertos Un minuto de silencio Por todos estos soldados que han muerto Y todos estos civiles que también han muerto Pero bueno Las naciones involucradas ya pendieron Y no volverán a tener más guerras ¿Verdad? Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya veis Este vídeo me ha costado hacerlo Es el primer vídeo que hago con guión Lo he trabajado bastante Así que si os ha gustado Agradecería que me dejarais un like Y que os suscribierais Si aún no lo estáis Porque me ayudaríais bastante También podéis dejar comentarios En la caja de comentarios Sobre qué opináis Sobre esta guerra Y cómo podrían haber hecho Las potencias del eje para ganar Así que bueno Nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!